¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, muy buenos días para ustedes. Estamos en condiciones de informar que el Presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez Rosas, le habría solicitado personalmente al Presidente electo Luis Lacalle Pou, que su hermano Jorge Perro Vázquez y Eduardo Bonomi, Ministro y Subsecretario del Ministerio del Interior hace ya muchos años, luego del 1 de marzo sigan manteniendo la custodia personal de decenas de hombres, vehículos blindados, cámaras especiales y todo tipo de tecnología que los ha protegido y rodeado durante todos estos años. Ahora seguramente la resolución vendrá luego de una reunión entre la calle Pou y quien será el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Esta información es exclusiva de la cadena La Buena Onda y del Semanario El Bocón. Tenemos absoluto conocimiento de lo conversado y podemos decir algo más. Algunos de los integrantes de la custodia de Jorge Vázquez en su casa en Carrasco, en la calle 6 de Abril, son ex integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que ingresaron al Ministerio del Interior de la mano de ambos jerarcas por la confianza que estos representan para ambos. Ampliaremos esta información exclusiva del Semanario El Bocón y de la cadena La Buena Onda. Primicias exclusiva con Jorge Mónica.